Oye, la presión Ella es tu amiga y no cualquier amiga, tu mejor amiga Te ha demostrado que está contigo cuando más la necesita Ella me besó y yo lo callé Y ahora que lo sabes todo ya no sé qué hacer Pero culpable ya no es, tampoco yo El licor nos transformó, no era ella ni era yo Y no deben perdonar porque solo fue un error de un par de borrachos Nunca hubo mala intención, esto nunca se planeó Ella no me gusta a mí, tampoco le gusto yo Y no deben perdonar porque solo fue un error de un par de borrachos Esa borrachera loca, no va a acabar con nuestra historia Debería pensar muy bien las cosas y borrar eso de tu memoria Porque culpable ya no es, tampoco yo El licor nos transformó, no era ella ni era yo Y no deben perdonar porque solo fue un error de un par de borrachos Música 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 Tan solo pasó y yo me callé Y ahora que lo saben todo ya no sé qué hacer Pero culpable ya no es, tampoco soy yo El licor nos transformó, no era ella ni era yo Y no deben perdonar porque solo fue un error de un par de borrachos Nunca hubo mala intención, esto nunca se planeó Ella no me gusta a mí, tampoco le gusto yo Y no deben perdonar porque solo fue un error de un par de borrachos Música Por un beso de tres segundos, no dañemos nuestro futuro Por un beso de tres segundos, no dañemos nuestro futuro No me digas que esto se acaba, por algo que no fue casi nada Pero culpable ya no es, tampoco soy yo El licor nos transformó, no era ella ni era yo Y no deben perdonar porque solo fue un error de un par de borrachos Y después de tragos y fiestas, mira bien con quien te acuestas Tan solo fue un beso Borrachos El licor me traicionó Borrachos Nunca hubo mala intención Borrachos No era ella ni era yo Borrachos Ay no me digas que esto se acaba Borrachos Por algo que no fue casi nada Borrachos Que estaba ella, que estaba yo Borrachos Mami chancéame por favor Música 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 Música